Esta exposición se llama Ornatus Mundi, naturaleza y diseño, y tiene que ver con la belleza de la naturaleza que se muestra de manera especial con la llegada de la primavera. El mundo dispuesto en orden y adornado por las plantas y las criaturas que lo habitan, se significaba antiguamente con la expresión filosófica Ornatus Mundi. Esta exposición está dividida en dos grandes partes, más una introducción en donde se ilustra precisamente el título, Ornatus Mundi, con las obras de Cicerón y la Biblia. Las otras dos grandes partes de esta exposición son ilustración científica, ilustración de la naturaleza, y la segunda parte es naturaleza y diseño. Esta exposición se hizo con la colaboración importantísima de fondo antiguo, porque la responsable María Calonge hizo también una muy buena selección de aquellos libros que podían ilustrar bien esta primera parte de la exposición. Invitar a los estudiantes, a la comunidad académica, al público en general, si están dando un paseo por el campus de la universidad, a que entren al hall de la biblioteca y vean los libros que están aquí expuestos, que nos hacen pensar o fijarnos en la belleza y en lo pequeño del mundo natural, de los animales, y ver cómo los científicos y artistas del pasado lo apreciaron y lo recogieron en sus libros. ¡Gracias!